Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosas Que se llenan y de gozas Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Con ser yazo Que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Con ser yazo Que de pronto se apagó Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo Yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo ahí te quedas Afinemos las guías Para cantar el corrido Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Pongan atención señores A esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Que eran de lo más soporte Esos señores barreras Fidencio tenía una soporte Escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso No eres valiente No eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio Espero la oportunidad Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raca A Margarito y a Félix En el río grande mataron Eran de lo más soporte Bañando los más sagrados Aristides y Anastasio Con hazaña los mataron Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas Cuántas barreras quedamos Ya está otra generación No se equivoquen cobarde Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten Estamos para servirles De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá hay quinta Al gente unida Lo que les digo cantando Me nace del corazón Adiós señores barreras Me despido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos Y a los pilotos Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo No más el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Y aquí en mi México lindo Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Pero él también con su nueve Conce balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaban Las once y media En un reloj tal vez sería Los aleteos De un sesón Se le quedaba A una mujer Mi corazón le había ofrecido Dure creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en tu pecho Había escondido El agujón De una serpiente Para herirme A la mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste Y mire de mi pobreza Tal vez otro hombre Te prometería riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo En esta piedra Con mi propia mano Escribo Estás perdonada Ya levanto tu castigo Tener un fiel amigo Tener un fiel amigo De una serpiente De una serpiente Tener un fiel amigo Y de una serpiente Estás perdonada Y de una serpiente En esta piedra No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, con que se traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Música Sus enemigos temían Porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan A la gente bragada También a Santa Cruz, México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas Música De la palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores ya se ha ido Petra Guachar Fue su tiempo Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan Música A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabacas Y el otro el Chacamentado Música Son los que más los cuernitos Pechido han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Música Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Música Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Verde y Milano Les dirán lo que pasó Música Unas personas Al dueto contrataron Para que a más amoros Fueran a tocar Música Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Música Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco antes De llegar a Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron Nos preguntaron Que era lo que transportábamos Les contestamos Cualquier equipo musical Música Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Música 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 Mire mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión Música El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil Dólar los puedo Dejarir Música Si los tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca un buen Porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y no podemos mentir Música La corrupción En el gobierno Mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serán Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te maldirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Es nuestro cantar Que es nuestro cantar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Toquen armadillos Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Este rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Todos le dicen saurín Yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica Ya en Chicago De la Unión Americana Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte El que persevera Alcanza Eso ya está comprobado Para lograr lo que tiene El saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Quiero mandar un saludo Al compa Junior Guzmán A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Vengo de la mera sierra Estoy alegre Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Mi alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beber a el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Todos nos imaginamos Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era muy noche Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chirpan, sin coite, no lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba, guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Has semua docent所 More than owning No, vamos a happy Los abb smallas Los abuelos Los faithful Los abuelos No exististe por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Pero es pegado cuando se hace con amor Porque te remites, no tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes anda, ven, dame otro beso El testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Y una llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión que nos bancabas el aire Y una llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Es guapo tu ternura Perdimos la cabeza Y arriba a todas las mujeres No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad De la felicidad Es muy normal si se Te vuelve Te vuelve necesidad No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes No te preocupes No te preocupes déjame besarte De los pies de la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Y una llena No la digas a nadie No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con piso extraviesa También tú tienes la culpa Que bajo tu ternura Perdimos la cabeza De Tijuana son hoy Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejuey Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana Tijuana son hoy Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar Para poderme cruzar El destino El destino era Najay El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Cerezo, Santa de la Aida Que en Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras Con amor nunca las compras En el área femenil De los dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Tienes que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Tienes que trabajar sin cobrarle Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Y esto fue para mi tocayo Lalo, hombre, para Carlos Hernández Cerezo, Santa del Aida En Tamaulipa te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Tienes que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Audiojungle 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 Coriuchang Coriuchang Voy a dejarlo. Audiojungle 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 Audiojungle